¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Guerreros! ¡Acabamos de llegar con 100 niños! ¿Cómo estás? ¡Gracias! Estamos con salida de distancia recreativa ¡Felicitaciones Guerrero! ¡Vamos a la parte! ¡Gracias! 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 ¡Venga, díselo primero! ¿Su nombre, por favor? ¡Eri! ¿Viene de Guatemala? ¡Ah, hombre! ¡Pelicitaciones! ¡Estamos bien! ¡Internet! ¡Sí, señor! ¡Acajezó la presentación tranquila y ya hablamos! Muy dura, muy dura. El clima creo que increíblemente húmedo. Yo vengo de un lugar frío y no estoy acostumbrado a tanta humedad, pero pues creo que tuvimos una buena estrategia de hidratación y salió, salió. Terminé matado, pero bien. ¿En qué parte te llovió? ¿Cómo estuvo la ruta? ¿Cuál fue la parte más dura? Eso es como bien. Te prometo que yo estaba así como que... decían que me lloviera porque había mucho calor. ¿Sí? Entonces cuando me empezó a llover... Sí, me dijeron lo que le están haciendo a la revista y después... Sí, ya lo tomamos. Vi muchas cosas, me gustó. Me gustó mucho la ruta. Muchas cosas, de verdad. El cañón es impresionante. ¿Qué tal? Primera vez que estabas en Chicamucha y ese cañón, ¿cómo lo viste? Es enorme. Es increíble. Es increíble ese cañón. Esta carrera es muy bonita. Demasiado. Chicamucha, Cañón Rey se posiciona como una de las mejores carreras del mundo para usted. En las que he participado, sí. Sí. Sí, 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 porque sí... O sea, mirabas muchas cosas. Miré cabras, miré muchos animales que no había visto. Y... Subida, bajada. O sea, no es como que subir y bajar, sino que es una romper piernas porque subís, bajás, subís, bajás... Y al final de cuentas, esta última parte de su vida... No, la muerte ya no quería nada. Vino para allá, vino para la familia... Venimos con unos amigos. Ahorita están corriendo 45 kilómetros, dos. Y venimos... De Guatemala venimos cuatro, uno participando en ochenta. Dos participando en cuarenta y cinco, y yo que vine a las cien días. ¿Cuál de los trabajos? ¿El otro año? Por ver. Eh... Eso depende. Están lejitos, están lejitos Colombia, pero pues quisiera. ¿Cuál de los trabajos? Pero por ahora no... Por ahora no quiero, no quiero. La barrigada de ciento setenta kilómetros. La de piedra, la de piedra, piedra no suelta, sino que piedra... ¿Barichara en los caminos? No me gustó. ¿No? Bueno, esa fue la pequeña dificultad como... Sí, sí, sí. ¿Qué están todos los puntos? ¿Cómo estuvieron todos los puntos? El staff... Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Fueron muy amables todos conmigo y pues ahí estamos, ahí estamos. Agarran en primer lugar hasta el kilómetro ciento... Cuarenta kilómetros, ¿no? Y pues... Todo bien señalizado. Sí, seguro. Pero presencia. Normal, ¿verdad? Pero de ahí... O sea... Para no perderme en ciento sesenta kilómetros... Estuvo bien, estuvo muy bien. Siento setenta y tres. Sí, siete setenta y tres. ¿No? ¿Aquí está la organización del evento? Sí, sí. Sí... Que sigan con este evento, que lo sigan haciendo así. Porque sí están bien. O sea, no... No les falta nada. Los puntos donde tenían que estar y pues... La marcación... Buenísima. Para ver... Como te digo... Para ver esos ciento sesenta y tres kilómetros... Pues no me empebrí más... O sea, no... No, no... Guerrero, gracias por animarte a estar en Chicamocha Cañor Race. No... Eres un guerrero del cañón. Gracias a ti. Hiciste... Hiciste cien millas. Hiciste cien. Lo lograste, lo lograste. Eres increíble. La verdad, estamos muy felices de que... Estoy muy felices. Nosotros estamos igual. Ayer hablamos. Sí. Nosotros precisamente nos encontramos... Y todos tus amigos estaban ansiosos de cómo... Sí. ¿Cómo iba a estar todo? Y mira... Fuiste el primero. Le vas a dar una alegría a tu familia, a tus amigos. Lo hiciste. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! ¡Gracias! ¡Gracias, Guerrero! Gracias por este evento y pues increíble cómo nos han tratado aquí en Colombia. Yo nunca había venido y... Sí, sí, me gustó. Sí, me gusta más bien. Es hermoso. Colombia es hermoso y gracias. A comer mucho. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y agua de panela. Me gustó eso. ¿El agua de panela? No la había probado. ¡Nunca! No, entonces te voy a conseguir ahorita un agua de panela deliciosa y que... Y todo lo que tenemos acá. ¡Gracias! ¿Puedes pedir el en vivo? ¡Muchísimas gracias! Están viéndonos de todas partes del mundo. ¡Guerrero! ¡Ganador de 100 millas! ¡Ganador de 100 millas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!